¿El tratado de 1944 es inequitativo y favorece solamente a un país? La respuesta es falso. El tratado de 1944 favorece a ambos países. Permíteme explicarte cómo. Empecemos por el río Bravo. En 1944 se estimó cuál era la disponibilidad natural del agua en la cuenca. Aguas abajo de Fort Whitman. Específicamente, esta es la cantidad de agua que escurriría en promedio de todos estos tributarios si no hubiese usos humanos. En general es alrededor de 5.800 millones de metros cúbicos en promedio por año. Esta es la misma cantidad del agua que escurriría si no hubiese usos humanos. En total, alrededor de 3.000 millones de metros cúbicos. Es decir, México de fuentes de agua provenientes del territorio mexicano será de 5.800 o del 66% o de Estados Unidos 3.000 para un 34%. También se estimaron cuáles serían la cantidad de agua que se utilizaría por cada uno de los países. En México se estimó que estos serían los usos consumtivos, la cantidad de agua que se utilizaría. Y esta es la cantidad de agua que se necesitaría para abastecer a los usuarios del bajo río Bravo. De la misma forma se estimó cuál sería la cantidad de agua que se utilizaría en los tributarios de Estados Unidos y la cantidad de agua necesaria para abastecer a los usuarios del lower río Grande. Como se puede ver, el total de usos del lado mexicano es alrededor del 62% de todos los usos y de Estados Unidos un 38%. Realmente la pregunta era cómo abastecer a los usuarios de la parte baja. Para responder a esta pregunta se utilizó un balance de masas. Es decir, se calculó la cantidad de agua natural menos los usos consumtivos, los usos del agua, para ver cuál sería la cantidad de agua que llegaría al cauce principal una vez que el agua fuera utilizada en las diferentes subcuencas. Se hizo este análisis para todos los tributarios de México y se hizo el mismo análisis para los tributarios de Estados Unidos. Es decir, una vez que al agua, al uso natural, a la disponibilidad natural, se le restó el uso consumtivo de los tributarios del lado mexicano, se dejaría escurrir alrededor de 2.800 millones de metros cúbicos o el 57%. Y de Estados Unidos alrededor de 2.000 millones de metros cúbicos o el 43% para un total de aproximadamente 5.000 millones de metros cúbicos al año. Esta cantidad de 5.000 millones es mayor que los usos que se tienen en el Bajo Río Bravo, Lower Río Grande. Lo que se propuso es cómo distribuir esta cantidad para que se abastezcan estos usuarios y sea de forma equitativa. Una de las propuestas que se evaluaron fue propuesta del lado de los ingenieros mexicanos era dividir el agua en estas proporciones. 100% del agua para del San Juan y del río Álamos a México. El restante, todas las pérdidas y ganancias y todos los tributarios se dividirían 43% para México y 57% para Estados Unidos. Cuando se hace esta asignación a lo largo del cauce principal, se tendría la mitad del agua, básicamente estaría disponible para usuarios de México y para usuarios de Estados Unidos. La segunda propuesta fue la que quedó en el artículo 4 del tratado de 1944, que es 100% asignado a México de los ríos Álamos y San Juan. Una tercera parte para Estados Unidos y dos terceras partes para México de los seis tributarios mexicanos. La mitad del agua que se produce a lo largo de la cuenca del río, del cauce principal del río Bravo y de los afluentes no aforados. Y 100% del lado de esos tributarios para Estados Unidos. Estas 5 mil se dividirían en estas proporciones, que es muy cercano al 50-50%. Más importante, los usuarios de esta parte baja de la cuenca, el agua que se le asignaría a cada uno de los países es más grande que el agua que se necesita para abastecer a estos usuarios. De esta forma nos podemos dar cuenta que no solamente se dividió bien el agua en cuanto a la cantidad de agua que se produce y en los usuarios, la cantidad de agua que se utiliza, pero también se buscó dividir el agua a lo largo del cauce en 50% para cada uno de los países. Estas serían las proporciones de esas cantidades. Se consideró también un 10% para operación del sistema. Del lado del río Colorado, a pesar de que México tiene menos del 1% del área de esta cuenca, en el tratado se especificó que México recibiría 1.5 millones de acres pies, que son alrededor de 1.850 millones de metros cúbicos. Es decir, México ya venía utilizando agua en el bajo río Colorado, en el Valle de Mexicali por mucho tiempo y se le asignó esta cantidad de agua para respetar esos usuarios, esos usos históricos. Como se pueden dar cuenta, en la parte del río Bravo se realizó un análisis y una asignación para que se dividiera agua en la cantidad del agua que se produce en cada país y por mitades a lo largo del río, del cauce principal del río Bravo. Y en el río Colorado se le respetó a México los usos históricos que ya tenían y se le asignó el 9% del agua, a pesar de que tiene una cantidad muy poca del área de la cuenca. Muchas gracias.